¿A quién no se le antoja una deliciosa preparación de un pastel de chocolate? Yo creo que a todo mundo le gusta y así es que alguna vez tenemos que prepararla. Utilizamos nuestra parrilla de inducción de Cuisinart y la ponemos a tope. Derretimos la mantequilla y la agregamos al chocolate para que el calor de la mantequilla funda el galet de chocolate. Movemos, movemos hasta que quede bien integrado. A parte vamos a tomar unos huevos completos, azúcar, sal y polvo para hornear. Integramos bien. Y agregamos la mezcla de chocolate que hicimos previamente. Poco a poco vamos agregando harina cernida. Esta harina cernida es importante porque los grumos que puedan quedar van a ser un pastel blanco. Entonces no queremos eso. En un molde previamente enmantequillado y enharinado agregamos la mezcla. Precalentamos nuestro horno Air Fryer de Cuisinart en posición Bake a 350 grados Fahrenheit por 45 minutos. Una vez que está listo, también tienes que revisar, puede ser más o menos tiempo, depende de donde estés cocinando. Una vez que está listo, lo vamos a cortar en tres partes. Pueden ser más, depende de tu habilidad y depende de cuántas láminas quieras generar para tu postre. En nuestra batidora de Cuisinart vamos a tomar crema para montar bien fría. Y vamos a ir hasta la velocidad 12 a tope para generar aire, para que esté más ligera. Tomamos un poco de chocolate previamente derretido y lo agregamos en la crema que montamos. Así formaremos una mousse ligera. Esta mousse la vamos a agregar a una manga con una duya rizada. Tomamos una parte del bizcocho del chocolate y montamos la mousse de chocolate igual. Otra lámina y repetimos el proceso. Emparejamos ligeramente. Recuerda que es un postre algo rústico, así es que no tiene que estar perfecto. Derretimos chocolate y lo agregamos en la parte superior. Esto va a generar una costra crocante y muy rica cuando enfríe. Agregamos cocoa. Y por supuesto los frutos rojos que sean de tu preferencia. En mi caso escogí zarzamoras, frambuesas y arándanos. Sobre todo tienen que ser frescos. Decoramos con menta y listo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.